En la pista, lote número 3, son 3 machos de levante, el peso total es de 720 kilos, el promedio para cada uno de ellos es de 240 kilos, procedentes de Otanche, a base es de 6500 pesos por kilo, pesados a las 12 y 19 de la tarde, el lote número 3.